Un trabajador de la construcción fue asesinado a balazos en los momentos que se encontraba comenzando sus labores en el infonavis La Pradera de la ciudad de Zamora. Los homicidas lograron darse a la fuga. Según se pudo conocer en la cobertura periodística, este nuevo hecho de violencia se registró la mañana de este miércoles sobre la calle Barcelona entre las delidades de Chiapas y Oaxaca. En dicho asentamiento urbano, donde vecinos de la zona escucharon las detonaciones y al asomarse, observaron al afectado tirado en la vía pública. En el evento criminal movilizó a los elementos de la policía municipal, quienes se encargaron de resguardar la zona y evitar que esta fuera contaminada. Mientras que paramédicos de rescate y salvamento revisaron al albañil y confirmaron que carecía de signos vitales. Se supo que el oroxizo fue identificado como Héctor P., de 38 años de edad, el cual tenía su domicilio en la colonia Valencia, segunda sección, y o en el fraccionamiento a canto 2, ignorándose hasta el momento el móvil del ataque. El equipo interdisciplinario de la Fiscalía General del Estado arribó a la escena del crimen para efectuar la recolección de evidencias y de testimonios, para después llevar el cadáver a la morgue local, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.